A través de estas ondas del internet, del Facebook, de la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca, un gran abrazo. Ese es tu amigo Iván Balabarca y aquí están todos los jóvenes y señoritas de la filial Juliaca. Un saludito para los amigos del Facebook, por favor. Nuestro saludo que parece despedida, pero es saludo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los tres grupos. Los que amaron, los que aman y los que amarán. Ahora yo te voy a enseñar cómo amar mejor. Los que están enamorados después de esta charla, o mejoran o terminan. Los que han terminado después de esta charla, para la siguiente van a mejorar. Y los que todavía no han amado, para la siguiente se van a volver más exigentes. ¿Ya? Esta charla te va a salvar la vida. Si aquí hay alguien casado, te va a salvar del divorcio. Así que anota. Según por neurociencia, el cerebro no solamente capta el contenido escuchando, sino escribiendo. Por eso es que un aula de primer nivel va a permitir que tú escribas y escribas y escribas todo lo que puedas. ¿Me dejo entender? Ahora, por otro lado, todos queremos tener una novia, un novio para ser felices. Pero si tu noviajo está pelea, 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 pelea. De los siete días que te ves, cinco pelean. ¿Ya? Ese noviajo ya está tóxico. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿No eres tú? Soy yo. Tú eres tan buena y yo no te merezco. ¿Me dejo entender? Pastor, pero aconsejennos para no terminar, sino para arreglar la situación. Es que lo que tú crees tú, lo que tú crees, es que el problema está en ustedes dos. Y no es así. Sí, hijita preciosa, tú eres perfecta como el aceite y él es perfecto como el agua. ¿Hay algún problema en el agua? No. ¿Hay algún problema en el aceite? El problema es que no se pueden unir. Pastor, pero aceite y agua hacen buena sopita. Pero, hijita preciosa, tú no eres papa, tú no eres tomate, tú no eres fideo. Aquí no estamos hablando de comida, estamos hablando de seres humanos. Tú eres perfecta, pero eres muy diferente de él. No congenian. Pelean, 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 pelean. Él, solo, perfecto como el agua, está con una chica perfecta como el agua, felices. Uy, ya no peleo, Dios cambió mi carácter. No que te cambió nada. Eres tú mismo con una chica similar a ti. ¿Me dejo entender? Ahora, si con la siguiente chica sigo peleando, ahí sí, puede que tenga dos problemas. Uno, que yo sea un peleandero. Dos, que no sepa elegir a mis novias. ¿Me dejo entender? A veces pasa que el jovencito es bueno, bueno, buen muchacho, buen muchacho, lindo como tú, cariñoso, jovial, comprometido, no se olvida de los aniversarios, siempre te trae un regalito, siempre te trata con cariño, chiquita, bonita, preciosa, mi reina. Te trata bien, todo bien mientras están solteros. Se casan y ella empieza a celarlo y lo cela, y lo cela, y lo cela. ¿Dónde estás? Estoy acá en la cancha deportiva. ¿Con quién estás? Aquí con mi amigo Mariano. A ver, pásame. Y lo fastidia, y lo cela, y lo cela, y le grita hasta que le dice, mira mi amor, ya estoy perdiendo la paciencia, cálmate. Y ella sigue, pero ¿por qué? Tú eres así, mi mamá siempre me dijo. Ajá. Mira mi amor, me has buscado, ya me encontraste. Y le da su gritada, y ella, ya, perdóname, perdóname. Y entonces viene el chico, compungido de corazón, dolido, viene y dice, pastor, me siento un fracasado. Yo he ido a todas sus conferencias, y ahora le acabo de gritar a mi esposa. Ahora, ah, le digo yo, primera vez que le gritas, sí. ¿Y por qué le has gritado, hijo? Es que ella me ha estado provocando, y provocando, y provocando. Ah, tráela a tu esposa, quiero hablar con ella. Viene la hermanita, pastor, ¿cómo está? Porque con todos los demás es un bombón. Con todos los demás es un dulce. Solo con su esposo, se activa. Entonces yo le digo, pues, mamita, ¿cómo se llevaba tu papá y tu mamá? Ay, pastor, mi papá y mi mamá pelea y pelea. Ah, y tú lo has estado provocando a tu esposo para que te grite, para que te sientas como en casa, ¿no? Recién abre los ojos. Recién se da cuenta. Que inconscientemente ha reproducido en su hogar la disfuncionalidad de su hogar paterno. Por eso ustedes tienen que hacer una reingeniería de su mente. Todo lo que te enseñó tu mamá, tu mamá es una santa, ya, es la Virgen de Guadalupe, pero no es perfecta. ¿Ya? Muchas de las cosas que te he enseñado son correctas, otras no tanto. Tu papá es un santo, es San Pedro, pero no es perfecto. Como si llevó tu papá y tu mamá, evalúalo ahora, si estuvo bien o no. Pero no te pongas como juez, sino ahora evalúate tú para que cuando te cases no reproduzcas lo tóxico de tu casa, sino que construye un nuevo hogar. ¿Amén? Muy bien. Ahora vamos a... Avanza, por favor, compadre. Suelta la diapositiva. Noviazgo bien pensado, échale ganas. Según el Instituto Nacional de Estadística Informática, en el 2011 hubieron 5.600 divorcios. ¿Ya? En el 2012, 13.000. En el 2013, 14.000. ¿Cuántos habrán ahora? Sin contar separaciones. Solo divorcios. ¿Y entonces? ¿Tú te casas para divorciarte? No. No. Tú te casas porque quieres ser feliz. Tú sueñas estar con tu esposa todos los años, con tus hijitos, tus hijitos grandes. Ese es el sueño. Pero si estudias cinco años, una carrera, ¿por qué no te preparas para amar? Bueno, ya. Tú estudias cinco años, trabajas, descubres que no te gusta tu carrera, te soportas, te aguantas. Treinta años de trabajo, te jubilas. Ya, ahora sí voy a hacer lo que quiero. Está bien, pues. Pero un matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Cumple sesenta y cinco. ¿Te vas a jubilar de tu esposo? No. Vas a cargar tu cruz. Hasta que la muerte lo separe. ¿Quieres eso? Por eso prepárate para amar. Y la universidad es sabia al proveer estos espacios para darte orientación. Yo creo que esto es una de las pocas universidades que todos ustedes llevan a un curso llamado Hogar Cristiano. Ahí pregunten y pregunten y pregunten. Y no se olviden de su curso de Hogar Cristiano. A ver, avancemos la siguiente diapositiva. Vamos. Uno más. Muy bien. Top ten de divorcios. Ahí está. ¿Cuántos matrimonios sube el 2015 en Puno? 1.124 matrimonios en Puno. ¿Y cuántos divorcios ha habido en Puno? No aparece. Hay pocos divorcios. Pastor, entonces estamos bien. Eso puede significar que puede que estén bien. Profe, ¿por qué? Puede que sí estén bien y los matrimonios sean sólidos. ¿Ya? Pero también puede significar que la mujer se calla y se aguanta por miedo a la vergüenza, porque los padres no aprobarían la separación, aguanta que te pegue, ¿verdad? Aguanta. Aguanta. No importa que me saque la vuelta, yo soy la firme. Y aguanta. Y sufre, peruana sufre. También puede significar eso, ¿ok? Pero también puede significar que los matrimonios sean sólidos también, ¿verdad? Ahora, igual vamos a tener que haber, así estés casado y tu matrimonio esté sólido, te voy a decir algo, esta charla te va a servir. ¿Por qué? Porque es difícil vivir con alguien que se ama. Es difícil, chicas y chicos. Pastor, su matrimonio es difícil. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Levanten la mano los que tienen hermanos y hermanas. Ya está. ¿Sí o no? Segundo, los que levantaron la mano los que tienen hermanos y hermanas, levanten la mano los que quieren a sus hermanos y hermanas. Pstos. Ay, pastor, esa pregunta. Tercero, de los que levantaron su mano, tienen hermanos y hermanas y los quieren. ¿Cuántos han peleado feo con sus hermanos y hermanas? Levanten la mano. ¿No te das cuenta? Tu hermano y tu hermana son del mismo útero. Y se pelean. Es difícil vivir con alguien, así sea, del mismo útero. Es difícil. Imagínate vivir con alguien que no es de tu mismo útero. Alguien que es de otro útero. De otro mundo, con otra formación. Por más que sea el chico maravilloso de tus sueños más salvajes. Perfecto, hermoso, alto, moreno, moreno, moreno. Como te gusta, de mano grande. ¿Va a ser perfecto? No. Por más que huele rico, huele rico, huele a Paco Rabán, one million. Tiene un tono de voz, no como nosotros, que tenemos un tono de voz chillón. Él te habla. ¿Cómo estás, mi amor? Así una cosa. Alto, hermoso. ¿Va a ser fácil vivir con él? No. ¿Por qué? Porque aunque tú eres perfecta y él es perfecto, tú eres mujer y él es hombre. Tenemos diferencias más allá de lo obvio. Tenemos diferencias de software. Tú eres Windows y ella es Linux. Para trabajar con un hombre, tienes que aprender cómo piensa el hombre. Para vivir con un hombre, tienes que aprender cómo piensa. Y para que tú enamores a una mujer, tienes que aprender cómo hay chicos que enamoran a las chicas solo porque Dios es grande. Es, pero, un milagro que tenga enamorada, caray. Oye, o sea, púchate, qué vergüenza, qué roche. Y ella lo mira nomás. Ay, le di un derrame cerebral. O sea, quiero decirte algo. ¿Qué me quieres decir, Francisco? O sea, te voy a decir algo, pero no me arrochepe. Por eso es que las chicas vienen y me dicen, pastor, en la iglesia no hay chicos. ¿Por qué, mamita? Porque todos son mis hermanitos. Claro, pues, y su hermanito. ¿Cómo te presentas con una chica? Ay, o sea. Párate bien con aplomo. ¿La vas a invitar a salir? Invítala a salir. ¿Sí? Acércate. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Me has alegrado el sábado. Y sonríele. Así tenga los dientes chuecos. Sonríe. El mejor maquillaje en el rostro es una sonrisa. Pero, pastor, yo soy cabezón. Y ok. Y ok. Yo soy más que tú. Sonríe nomás. Pero eso sí, con seguridad. Mariana, te invito a salir esta noche. Ella se va a quedar. Ah, ah, eh, ah, ah. Paso por ti a las siete y media. ¿Te parece bien? Ah, 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 ya, 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 chao. No le esperes que reaccione. Antes que vuelven razón, date vuelta y vete. En la noche aparece siete y media en punto. Perfumado, no oliendo a limón. No oliendo a leche de magnesia. Peinado, por favor. Por nada que la moda manga, la moda japonesa. Tú no eres japonés. A ellos esos peinados les quedan bien porque tienen los cabellos genéticamente preparados para estar en punta. Tú no. Así que, ¡peínate! Llegas y, por favor, no cometas el error del novato. ¿Y a dónde quieres ir? ¿Estás diciendo? No tengo plan. Mamá, ¿a dónde me llevas? Madura, súbete a tu árbol y madura. Mira, lo que tú tienes que hacer es simplemente, vamos, llévala. Ella te va a decir, ¿y a dónde me llevas? Tú tienes que decirle, no te preocupes, Mariana, la vas a pasar bien. Nada más. Ahora, chicas, chicas, chicas. Y ahora, por favor, para quitarles la venda de los ojos aquí a los chavales. Vamos a quitarle la venda de los ojos, ¿ya? A ver, hija. Aquí están dos muchachos. Igualitos, como te gustan, altos, zambos, mano grande, se visten de negro, no sabes cuándo termina su piel y cuándo empieza su polo. Felices los dos, con una voz, una voz maravillosa. Hola, Mariana. Así, huelen rico, te tratan con cariño, nada, nada, bonito por tu nombre y los dos están muertos de amor por ti. El primero te invita a salir y tú le dices ya. Y él viene, siete y media de la noche, pidió permiso a tus padres, un caballero cristiano, te sube a la mototaxi. ¿Cómo estás? No te escucho. Después hablamos. Te lleva y te hace entrar a la tía Veneno. ¿Está bien? Se sientan en la mesita de plástico. Es un buen chico. Te invita a tu alita a bróster. Con tus papitas fritas. Y luego te lleva. Terminan de comer. Te hace reír. Te hace reír. Es muy agradable. Te escucha. Cuando tú le hablas, él te escucha con atención. No se pierde en el color de tus labios. Te mira a los ojos. Espera, Mariana. Déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo esto, esto? ¿He entendido bien? Sí. Continúa, por favor. Es así. Sabe escuchar a una mujer. Muchachazo. De ahí terminan de comer el pollito. Se van a un heladito. ¿Sí? Y va a la tienda del chino. Te abre la nevera. Y dices, coge el helado que quieras. Tú eliges el helado, tu helado preferido, princesa. ¿Ya? Y se van comiendo el helado, conversan. Y luego te dicen, es hora de llevarte a tu hogar. Te sube de nuevo a la moto. Cuando te deja en tu hogar, te dice, ha sido una noche extraordinaria para mí. Eres una mujer espectacular. Gracias por el privilegio de haber salido conmigo. Chao. ¿Listo? A la semana siguiente te invita el otro. Igualito, igualito. Siete y media en punto. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Vengo por nuestra cita. Hola, ¿cómo estás? Acompáñame. Y él abre la puerta de un carro. Te ayuda a sentarte. Cierra la puerta. Va por delante, porque cuando no se va por detrás del carro, se va por delante del carro para que te vea. ¿Sí? Abre la puerta, se sienta, se pone el cinturón. Y él sabe cuál es tu música favorita. Y la pone en una USB, bajito, como para que los deje charlar. Pone primera y arranca. Y tú le dices, ¿a dónde me llevas? La vas a pasar bien. Sabe que te gusta la pizza. Comes pizza. De ahí te invita un helado. Le dice al mozo, mozo, por favor. Te ofrece el menú, elige el helado que quieras. Te hace reír, igual que el primero. Te escucha con atención. Es hora de llevarte a casa. Te lleven el auto a la casa. Fue un privilegio. Gracias por haberme permitido el honor de tu compañía esta noche. Chao. Muy bien, chica. Te pregunto, los dos se te declaran. ¿A quién aceptas? ¿Al primero o al segundo? ¿Ah? Al segundo, pues, ¿sí o no? Lógico. ¿Por qué? Porque billetera mata galán. ¿Está bien? Si yo soy panzón, cabezón, una oreja más arriba que la otra, dientes chuecos. ¿Está bien? Viejo. Para remate, trinchudo. Pero tengo más plata que tú. Tengo más oportunidad que tú. ¿Captas, brother? Por lo tanto, no basta con que seas estudiante. Tienes que tener dinero en el bolsillo. ¿Ya? Por eso, enamorar es cosa de grandes, no es cosa de chiquillos. ¡Ama! ¿Qué pasa, papi? Sácame de mi sope, mándame cien soles. ¿Para qué, papito? Voy a salir con mi flaquita. A ver, dile a tu flaquita. Te estoy invitando a comer con la plata que me mandó mi mamá. ¿Cómo se va a sentir? Algunas van a decir normal, pero otras van a decir no, 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 no. ¿Me dejo entender? Muy bien. Así que, muchachos, ya saben, perfume, ¿qué más? Tono de voz, seguridad. Incluso cuando terminas. Por ejemplo, varios casos me llegan a mi Facebook. Pastor, ¿qué hago? Me descubrió en mi Messenger del Facebook que estaba coqueteando con otras chicas. Yo dentro de mí digo, ¿pero qué haces tú con el Facebook? El Facebook es para que compartas la fe, no para que enamores. Ya tienes enamorada. ¿Qué haces enamorando a otras? Y lo peor de ti es que no estás arrepentido. Tú estás dolido porque te pillaron. ¿Qué hago, pastor? Ya le he pedido perdón y le digo, perdóname, 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 perdóname. No, 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 estás cometiendo un error. ¿Qué hago entonces, pastor? No le vuelvas a pedir perdón. Acércate a ella. Yo sé que está dolidísima. Acércate a ella y le vas a decir así. ¿Cómo le digo, pastor? Deja de llorar. Está bien, pastor. Vamos de hombre. Está bien, pastor. Más tranquilo. Está bien, pastor. Ahora acércate y habla con ella y le vas a decir así. Mariana, sé que te fallé. Esta es la última vez que te pido disculpas. La mejor prueba de que no te voy a volver a faltar el respeto. Mira, búscame en el Facebook, ya no estoy. He cancelado mi cuenta. Yo te voy a dar diez días para que pienses seguir conmigo o no. No te voy a molestar más. Si en diez días me quieres dejar, lo entenderé. Pero si en diez días me das otra oportunidad, me harás el hombre más feliz. Nos vemos en diez días. Y vete como hombre. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. Ay, por favor, perdóname. Eso les molesta a las mujeres. Perdón, 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 perdón. Les molesta. Date vuelta y vete con dignidad. Si después de diez días te dice, lo dejamos ahí. Entonces le vas a decir, fue un privilegio haber sido tu novio. Y voy a orar para que tan feliz como fui yo, sea otro más. Cuídate. Y vete con dignidad. Dignidad. Date la vuelta y vete. Y no voltees hacia atrás. Cuando llegues a tu casa, pon tu CD de Laura Pausini. Se fue, se fue. Ahí sí llora. Pero delante de ella no llores. ¿Ok? ¿Está bien? Se acabó. Échale ganas, otro. ¿Cuántos casos de violencia familiar son contra hombres? Ahí está. De cada diez, tres. De cada diez, tres contra hombres. Si las chicas se esfuerzan más, ni una menos, compadre. Sin embargo, la realidad es otra. Siete chicas son violentadas. Y hay tres tipos de violencia. La violencia psicológica. La violencia física y la violencia por abandono. Por abandono. Simplemente el tipo se va y te deja aquí escribiéndole y escribiéndole y escribiéndole. Y él no te llama ni una sola vez. Yo no sé si aquí hay algún muchacho que está con una relación a distancia. Pero si tú no estás dispuesto a llamarla todos los días, mejor termina la relación. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque esa chica sufre, sufre, sufre. ¿Está bien? ¿Está bien? Avancemos, por favor. En 1982, el 21.6% de hogares eran dirigidos por mujeres, mamás solteras. En 92, 25. En 2002, 31. Cada diez años se aumenta un 5 a 6% más de hogares dirigidos por mujeres. ¿Ustedes quieren ser mamás solteras? No, ¿no? Entonces háganme caso en esta charla. ¿Ok? Yo trato de hablar de manera amena para que no te me duermas. Pero lo que te voy a decir, te va a salvar el matrimonio. ¿Ok? Anoten. Avanza, por favor, compadre. Échale ganas. Ay, esto. No se embaracen. Ay, pastor, es que estoy así de caer. Así, así de caer. Así, así de caer. Pastor, yo soy inocente, pastor. Soy inocente. Mira. Cuando estés como agua para chocolate, ¿saben cómo es el agua para chocolate? Caliente. Báñate sin terma. Aquí sí funciona. Te bañas sin terma en Lima, te relajas. Te bañas sin terma en la selva, todavía te pones más. Pero te bañas sin terma acá. Compadre, se te va toda la onda. No, hombre. Eso cae como cuchillo, brother. Y ya no piensas en nada. Así que aquí sí, bañate con agua fría. ¿Ya? Y se te va toda la onda. El problema lo tenemos en la costa y en la selva. Ahí sí no le puedes decir bañate en agua fría. Se motivan más. Así que, por favor. A ver, levanten la mano los que tienen 20 años o más. Listo. Ustedes ya están en la edad de tener novia y novio. Como leones rugientes buscando a quien devorar. ¿Cuántos tienen 19 o menos? No, 19 nomás, 19. Solo 19. Están en el límite. Paciencia. Paciencia. Todavía no. ¿Cuántos tienen 18 o menos? Ya. Todavía están pollitas. Están pollitos todavía. Falta, falta. Profe, ¿por qué? Porque el amor es cuando acaba la adolescencia. Y la adolescencia acaba entre los 19 y 20 años. Así que, antes de los 20, no es amor. Llámale amor si quieres. Amor vacilón, agarro, choco y fuga, respira. Llámalo como quieras. No es amor. El amor de verdad, después de los 20. ¿Por qué? Porque ya no estás con la adolescencia. Piensas de otra forma. Pero, pastor, yo tengo una novia desde que tenía 15 años. ¿Qué hago? No eres tú, soy yo. ¿Está bien? Pastor, pero yo tengo 24. Ah, tengo novia. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Bueno, ¿cuántos años tiene tu novia? ¡17! Este, mira. ¿Está enamorado? Pues, ¿le gustó qué? ¿El problema está en la chica? No. ¿El problema está en él? Yo creo que él está muy enamorado y se ha dejado llevar por sus emociones, pero no por su razón. Es una niña. Compadre, ¿qué haces con una chica de 15 años? ¿Qué tienes? Es una niña. Con razón sus papás no te pasan. Con razón ella no quiere que sepan que tú eres su enamorado. ¿Qué haces tú con una chica de 15? Si tienes 24, 25. Enamora a una mujer. A ver, enamora a una chica de 24. Ahí te quiero ver. Lo que pasa es que de repente eres tímido. Y es más fácil deslumbrar a una niña que deslumbrar a una joven. Para deslumbrar a una joven se necesitan más recursos. Y no solo económicos, ¿eh? No. De personalidad, de voz, de tema de conversación. ¿Ok? Entonces, hijo, ve replanteando tu noviazgo. Es una niña. No está bien. Pero, pastor, ¿o es la diferencia de edad? 15 a 24 le llevo 9 años. Ese no es problema, ñaño. Si ella tuviera 23 y tú 30, no hay problema. ¿Me dejo entender? Porque ella ya superó la adolescencia. Y al revés, pastor. ¿Cuántos años me puede llevar una mujer? Depende. Depende de varios factores. En genérico, tres años. Pero depende. Hay chicas que pasan los años y su piel no se arruga. ¿Me dejo entender? Y parecen jovencitas. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 30. 30 pareces de 23. No hay problema. Su piel le ayuda. Y hay chicas que parecen de 23, pero por su pielcita parecen de más. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo parezco de más y además de eso, ¿ella va a tener un novio menor? No te pases. Entonces, hay muchos factores. Pastor, ¿cuándo funcionan los noviazgos con diferente edad? Tú, compadre, tendrías que ser una persona famosa, tendrías que ser una persona que ha logrado tener reconocimiento público a nivel nacional. Ha sido un Mario Vargas Llosa, un gurú. Entonces, tienes tus 50 años y se enamora de ti una chica de 25. ¿Ok? Ahí funciona. ¿Por qué? Porque ella no solo lo ama, lo admira. ¿Me dejo entender? Entonces, lo va a seguir hasta la muerte y ella se siente privilegiada de acompañarlo hasta su muerte. Pero tú y yo no somos Mario Vargas Llosa. Si te llevas 20 años con ella, ahora que tienes 40 y ella tiene 20, a los 40, compadre, tú todavía estás regio. Pero conforme pasan los años, esa distancia cada vez se hace más grande. Así que hijita preciosa, quédate con tu generación nomás. ¿Está bien? ¿Está bien? No busques hombres mayores. ¿Te queda claro? Lo que estás buscando es un papá. Si papá no llenó ese espacio en tu corazón, tu novio no lo va a hacer. El novio llena otro espacio en el corazón. Así que no busques un novio mayor. Mira cómo te hablo con cariño. Te estoy salvando la vida. Ay, ay, ay. Avance, por favor. Dedicar muy serias meditaciones. En esto se verá el éxito y el fracaso. Eso dice la hermana White. Avanza, por favor. Avanza, avanza, compadre. No permitas que la fantasía y la emoción te conduzcan a una vida desdichada. Hay que pensar bien. Avanza, por favor. ¿Me ayudará esta unión a dirigirme hacia el cielo? ¿Acrescentará mi amor a Dios? ¿Ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? ¿Tu novio o tu novia te vas a casar para llegar al cielo juntos o para llevarlo al cielo? O sea, tienen que ser juntos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice Amos 3.3. Avancen, por favor. ¿Traerá felicidad a su hogar la persona con la cual usted se case? ¿Sabe ella de economía? O una vez casada dedicará no sólo todo lo que ella misma gane, sino también todo lo que usted obtenga a satisfacer la vanidad, el amor a las apariencias. ¿Seguía por principios eternos en estas cosas? ¿Tiene ella ahora de qué depender? Avanza, por favor. ¿Será paciente y cuidadosa? ¿O dejará de interesarse en los padres de usted precisamente cuando necesiten a un hijo fuerte en quien apoyarse? ¿Le retraerá ella de la sociedad de esos padres para ejecutar sus propios planes y agradarse a sí misma, abandonando a los padres que en vez de ganar a una hija afectuosa habrán perdido un hijo? Reflexionen en esto, varones. Y ahora, chicas, en lo siguiente reflexionen ustedes. Y ahora, chicas, ¿cuál ha sido su pasado? Pregúntale. Pregúntale a tu novio. ¿Tienes un hijo? ¿Tienes una enfermedad de transmisión sexual? No le pregunte si es casto. Pregúntale más bien si tiene una enfermedad de transmisión sexual, si tiene un hijo. Eso pregunten. ¿Es de un carácter noble y elevado el amor que expresa o es un simple cariño emotivo? ¿Oh, me han dejado mi tacita? ¿Se molestan si tomo? Bueno, igual si se molestan, igual iba a tomar. Fue broma, fue broma. ¿Puede encontrar verdadera paz y gozo en su afecto? ¿Le permitirá conservar su individualidad o deberá entregar su juicio y su conciencia al dominio de su esposo? ¿Puede ella honrar los requerimientos del Salvador como supremos? ¿Conservará su alma y su cuerpo, sus pensamientos y propósitos puros y santos? Avancemos. Avancemos. ¿Tiene mamá a mi pretendiente? ¿Qué distingue el carácter de ella? ¿Reconoce él sus obligaciones para con ella? ¿Tiene en cuenta sus deseos y su felicidad? Si no respeta ni honra a su madre, ¿manifestará respeto, amor, bondad y atención hacia su esposa? ¿Cuando haya pasado la novedad del casamiento, seguirá amándome? ¿Será paciente con mis equivocaciones o criticón, dominador y autoritario? Si de novio ya es criticón, dominador y autoritario, de casado no va a cambiar. Avanza, por favor. Primera propaganda. Tómenle foto a esa pantalla. Ahí hay un curso para todos aquellos que son directores de jóvenes, directores de conquistadores, diáconos, ancianos de iglesia. Tómenle foto a esa pantalla porque ahí hay un curso de cómo dirigir reuniones. ¿Ya? Cómo llevar actas. Es un curso. Entren, es gratis, inscríbanse y llévenlo. Son solamente seis lecciones. Y recibes un certificado de la Facultad de Teología. Así que, y todo gratis. Así que, aprovecha. Siguiente, por favor. Siguiente. Estas son las charlas. Diálogo abierto. El repaso de la lección de Escuela Sabática. Viernes a las ocho de la noche. ¿Lo escuchan? Algunos sí, ¿no? Muy bien, avancemos. No viajo sin límites. Miércoles, nueve de la noche. ¿Lo escuchan? No. Ahora tienen que escucharlo, ¿ah? Porque ahí damos una serie de consejos para el noviazgo. ¿Ok? Radio Nuevo Tiempo. Nueve de la noche. Miércoles. No nueve AM, sino nueve PM. Avancemos, por favor. Avancemos uno más. Curso para novios. Te vas a casar. ¿Quieres llevar un curso de preparación para el matrimonio? Lleva ese curso gratuito. Inscríbete en esa página web. Inscríbete en el curso. Y ya está. Y está quedando para todos nuestros amigos del Facebook. Uno más. Avanza, por favor. Ahora sí, aquí entramos. Aquí es donde te voy a enseñar a enamorar. ¿Ya? Anota. Anota, compadre. Te va a servir. Grápalo. Hazme caso. Avanza, por favor. Cerebro de la derecha. Cerebro enamorado. Cerebro de la izquierda. Cerebro que no está enamorado. El amor se puede monitorear biológicamente. Biológicamente. Avanza, por favor. Estas son las zonas del cerebro que se apagan. Literalmente se apagan cuando te enamoras. Se apagan. Por ejemplo, la amígdala, que es el control del miedo. Dios te ha dado un cuerpo. Vamos a decirlo de manera tosca, un chasis. ¿Verdad? A algunos les ha dado chasis de elefante. Lentos. A algunos les ha dado chasis de gorila. Agarrados. Tremenda espaldaza. Fuertes. ¿Oye, ese gimnasio? No. Y a algunos les ha dado chasis de gato. Flaquitos, esbeltos, que son modelos de catálogo de Saga Falabella, de Ripley. Flaquitos. Toda la ropa les queda. ¿Sí o no? En cambio, los que tienen chasis de elefante no pueden usar rayas así. Los que tienen así cuerpazo tampoco pueden usar toda la ropa. Los que tienen chasis de gato, todos les quedan. ¿Está bien? Comen, 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 comen. ¿Y a dónde se va la comida? Al mar. ¿Sí o no? Pero ese chico que es flaquito, tiene su novia bonita, está caminando con ella por las calles de Juliaca. Y por ahí al frente aparecen cuatro maleantes, altos, chasis de gorila. Y entonces él, que es un chasis de gato, la pone a su novia detrás de él. No te preocupes, mi amor. Yo te defiendo. Lo van a matar. Pero no tiene miedo. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando está delante de ella, el miedo no hay. Segunda zona que se apaga. El córtex medio temporal. Controles de emociones negativas. Tú delante de él eres feliz. Nada te molesta. Eres una mujer plena. Controles de las emociones negativas. Se apagó. No percibes lo malo. Pastor. A ver, no, mejor chicas. Pastor. Que pasita. Yo tengo novio. Ah, te felicito. ¿Y cómo es? Lindo. Lindo. Así. ¿Dónde está? Justo ahí viene. Va a ver que es bien lindo. A ver, ¿dónde está? Allá está. Hijita, mucho mate coca. Caminaba por cierto lugar y encontraba ahí una pareja de chicos. Y de lejos nomás me di cuenta que la chica es bonita. Bueno, estaba en mi camino y la saludo, ¿no? ¿Cómo estás, hija? Se da la vuelta para saludarme. Bonita la chica. Bonita. No sé si me dejo entender. No, no, no. Bonita. ¿Está bien? ¿Cómo estás, hijita? Pastor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Luego volteó para ver a su novio. Y cuando volteó a ver al novio, no. No, pues había que verlo con fe. Ese man no sale del Perú. Patrimonio cultural está prohibido de salir. Pero todo eso lo pensé en mi cerebro. Le doy la mano para saludarlo. Hijo, ¿cómo estás? Y él me habla y me dice, Pastor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hasta a mí me gustó su voz. Aprendí entonces que la mujer no es visual. La mujer es auditiva. Auditiva. Y otra cosa más, jóvenes. Así sea tu mamá. Le hablas bonito, cambia su actitud para contigo. Segunda cosa. La mujer es olfativa. Tiene en su nariz un catálogo de perfumes. Si tú de aquí vas, me haces caso y te compras un Old Spice, nadie te va a decir qué loción usas. Ni una chica. Pero si inviertes un poquito más y te compras un secreto de Antonio Banderas, de 10 chicas, una te va a decir qué rico hueles. Pero si inviertes un poquito más y te compras un One Million de Paco Rabanne, o un Chanel Número 5 para hombre, o un Pi de Givenchy, yo te prometo que por lo menos cinco chicas te van a decir hasta con lenguaje verbal, no verbal y para verbal. Así te van a mirar. Y te van a decir, qué rico hueles. Te prometo, si a eso le sumas que le hablas bien y con respeto, así seas casi deforme, compadre. Te da un punto. Porque la mujer por naturaleza es, ¿qué cosa? Auditiva y olfativa. ¿Y el hombre? Visual y gustoso. Hijo, ¿quieres hacer feliz a tu novia? Es bien fácil. Mi amor, pasaba por la calle y entonces pasó una señora que vendía coletas, coletas, ¿no? Para sujetar el cabello. Pensé en ti y te compré dos. ¿Cuánto invirtió? Un sol. ¿Ves que es sencillo y barato? Mi amor, pasaba por ahí y un señor estaba vendiendo lapiceros. Me acordé de ti y pensé en ti. Él va a agarrar el lapicero. No esperes que te diga, uy, gracias. No, para que él te diga, gracias, mi amor. Tendrías que regalarle un iPhone 7. Porque los hombres somos caros. Somos caros, sí. Yo te regalo un Chanel número 5. Y al día siguiente te regalo una coleta. Para ti es lo mismo. Pero tú me regalas hoy día un lapicero. Y mañana me regales un iPhone 7. Por el lapicero te digo, gracias, vamos a comer. Pero si me regalas el iPhone 7, gracias, 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 gracias. Ni mejores ni peores, diferentes. ¿Ok? Entonces, pastor, ¿qué le puedo regalar a mi esposo entonces? Bien fácil. Mi amor, pasaba por ahí y pensé en ti y te compré una hamburguesa. ¡Ay, gracias, gracias, gracias! Así somos los hombres. Por eso, el día que te cases, si quieras hacerte vegetariana, antes de hacerte vegetariana, por favor, estudia. No que empieces a hacer frejol, 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 frejol. Y leche soya, leche soya, leche soya. Y sin azúcar. Sin sal. La insalada. El médico ha dicho que solo limón. ¿Qué tienes? Hombre, por favor. Tercera zona que se anula. Lóbulo frontal. Juicio crítico. Nada, para ti él es perfecto. Mira, parece un monstruo, pero para ti es perfecto. Tus amigas te dicen. ¿Qué le viste, Marianita? ¿Qué le viste? ¿Qué estabas? ¿En qué pensabas? ¿No? Sí. Y la última parte es el singular posterior que controla la empatía. Avancemos, por favor. Muy bien. Aquí, por favor, chicas, anoten esto. Esto es salvación pura. Mira. Varones, cuando tu novia te diga... Aléjate de esa chica. ¿De quién? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Aléjate de ella. ¿Pero quién? Ella, pues la que está allá. ¿Qué, Silvia? Sí, aléjate de ella. ¿Pero por qué, mi amiga? ¿No te das cuenta que te está pretendiendo? No. No. Chicas, no nos damos cuenta. De verdad, no nos damos cuenta. Así que, varones, hagan caso nomás. Porque los hombres, nos miramos a los ojos, se acabó. Las chicas no, las chicas se ven, no se ven a los ojos solamente. Se escanean. Se escanean en un segundo. Ella sabe todo. Todo, 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 todo. Pero eso sí, no se muestran. Miran al chico nuevo, nada más. La otra de su amiga también lo mira, nada más. Mariana, ¿qué pasa? ¿Vamos al baño? Vamos, pues. Y en el baño. ¿Has visto? Sí, sí. El hombre no. El hombre es... Telescópico. La mujer es... Panorámica. ¿Ok? Así que ella va a mirar más que tú. Afloja el cuerpo y obedece. ¿Estamos? Así de simple. Otra cosa más. Mi amor, ¿dónde están los tomates? Ahí en el frigidero, al lado de los... De las naranjas. Después de cinco segundos. Mi amor, ¿dónde están las naranjas? Ella se levanta y dice... Ven, ven, ven. Abre el frigidero. Mira, mira, agáchate. Aquí está. Ah, no había visto, pues. Y no vemos. No ven. Por eso es que los hombres somos buenos cuando manejamos. Solo hacemos una cosa a la vez. La mujer no. La mujer, cuando maneja, habla por teléfono. En cada luz roja, baja el tapazol y se retocan los labios. Hace rato que está en verde, de atrás, ti, 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 ti. Y dice, avanza. Y ella, ¡ah, ay! Con una paciencia me te primera, ¿ah? Y el hombre ya está ahí, pero que ya quiere irse. Así es la diferencia. Por eso te vas a pelear. Pastor, yo me estaba peleando por eso. Pastor, yo pensé que él en realidad me desafiaba, en realidad no se da cuenta, ¿no? No, mamita, no se da cuenta, no nos damos cuenta. Y, Pastor, ¿y cómo hago? Porque hace tiempo que no me invita a salir. Dile que te invite. Ay, no, si le digo, se va la magia. ¿Ah, sí? O sea, que vas a aguantar, nomás. Ya sé cuál es tu himno favorito. Si sufrimos aquí, reinaremos. Sufre, peruana, sufre. No, dile. Jorge. ¿Qué pasa en mi vida? Hoy día me vas a llevar a pasear. No tengo plata. No te he preguntado. ¿Ya? ¿No hay plata? Ah, varones. ¿No hay plata? Siempre hay plata. Somos hombres. Levantamos piedras y encontramos plata. Agarramos piedras, las pintamos. Agarramos un poco de terocal. Las juntamos, hacemos muñequitos de piedra y lo vendemos. Porque somos hombres. Y cuando una mujer nos pide para salir, la novia nos pide para salir, nosotros le decimos, pídeme la luna, te la bajaré. Porque somos hombres, pastor, pero es difícil, tú eres niño aún. Los hombres generamos plata. No, a mí mi mamá todavía me da. Por eso te digo, tú todavía eres niño, cuerpo de hombre, mente de niño, dinosaurio pues. Pero el día que tú tengas mente de hombre, con cuerpo de hombre, vas a ver. ¿Ya? Así que avancemos, por favor. Siguiente. Este es otro. Hija, las chicas están bonitas, 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 pero se ven en el espejo feas. Por eso se demoran en el baño. Peina y peina y luego mueven el cabello para el otro lado y luego así y luego se hacen una cola, una cola más alta. Una cola más baja, dos colas, la desarman y se lavan y se echan su cremita y todo lo demás. Porque ellas se sienten imperfectas y se demoran un montón. Y el hombre, podemos estar casi deformes, pero cuando un hombre se ve en el espejo, se ve riquísimo. Por eso nos demoramos solamente cinco minutos. ¡Nada más! ¡Sa, sa, sa! ¡Y listo! ¡Eso es todo! Pero la mujer no. Por eso es que el día que tengas novia a una mujer, siempre hay que darle afirmación. ¿Qué hay que darle? Afirmación. ¡De nuevo! Afirmación. ¡Una vez más! ¡Agrimación! Mi amor, ¿te sientes bien? ¡No! ¡Estoy molesta! No le digas. No le digas. No es para tanto. Eso no se le dice a una mujer. Segunda cosa que no se le dice a una mujer. ¿Por qué? Y no le preguntes. Estoy molesta. ¿Desde qué hora estás molesta? Esa es buena pregunta. Lo que pasa es que... Abrázala. Mi amor, cuenta conmigo. Estoy aquí para ayudarte. Lo que pasa es que teníamos que presentar un trabajo y una compañera no vino y estoy molestísima. Tienes todo el derecho de estar molesta. ¿Sí, verdad? Totalmente. ¿Qué necesita una mujer? ¿Una vez más? ¿Y el hombre qué necesita? Mi amor, ¿te sientes bien? Sí, estoy bien. No, tú estás molesto. Sí, pero estoy bien. Pero cuéntame. No, no es nada. No, cuéntame. Bueno, mira. Estaba en la universidad y teníamos un trabajo de grupo. El compañero tenía que traer la parte más importante. Él se comprometió, lo habíamos trabajado. Ay, a mí también me pasó al modo igual. La semana pasada una compañera faltó a la universidad. No entregamos el trabajo, no fue más. Ay, qué pena, qué pena que esté sufriendo. Y cuéntame, ¿qué más pasó? No, nada. ¿Qué, nada más? Sí, al final nos dio el mundo la oportunidad y se acabó. No, pero tú me ibas a contar algo más. Te prometo, te miro a los ojos y no hay nada más que contar. Mentira. Tenía mucho más para contarte. Pero al hombre no se lo interrumpe. Pastoria, la mujer. Sí. Entonces estaba para ser el brazo así. Mi amor, deja ver si te entendí. Qué cosa. ¿Me has dicho esto, 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 esto es correcto? Sí. Continúa, por favor. Siempre hay que interrumpirla cada tres minutos para que ella sepa que la estás escuchando. Porque tú, como hombre, hablas con una mujer y crees que es otro hombre y la escuchas así. No te creo. Y entonces ella te dice, ¿me estás poniendo atención? Dime algo, pues dime algo, háblame, háblame. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ah, que sí? Ella no es otro hombre, ella es mujer. Hay que hacer interrupciones. Y cuando, hija, tú hablas con un hombre, calla boca. Solamente. No. Continúa. ¿Y qué hiciste? Oye, hija, eso es un sacrificio para ti. Vas a ver que a la mitad de la conversación te va a estar temblando la cara de querer hablar. Pero aguanta. Vas a ver que ese chico, tu novio al final, se va a sentir feliz. ¿Verdad? Así que avancemos, por favor. Jorge. Jorge. ¿Qué pasa? Te han encomendado para que traigas los polos para el campeonato. Ah, ok, está bien. Son color salmón. Color salmón. Ya, chau. Se va y trae plomos. Porque el salmón es plomo, pues. ¡No! ¡Color salmón! ¿Y cuál es el color salmón? El color salmón es parecido al fucsia, pero más suave que el naranja. No sé cuál es el salmón. Ven, 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 ven. ¡Ah! ¡Rosado! No. ¿Salmón? ¿Verdad? Así es, pues. Los varones no nos importa aprender más colores. A menos que trabajemos en diseño gráfico. Si no, no nos interesa. Así que cuando te cases, por favor no discutas, diciéndole, alcánzame, por favor, mi blusa fucsia. ¿Dónde está? Al lado de la blusa turquesa. No, no, no. Anda tú misma, mamita. ¿Está bien? Y no te enojes. Porque son diferencias básicas. Por eso te digo que es difícil vivir con alguien que se ama. Porque tú eres perfecta, él es perfecto, se ama. Yo quiero que te cases con él. Tu papá y tu mamá quieren que te cases con él. Tu pastor quiere que te cases con él. Tus amigas quieren que te cases con él. Tu iglesia quiere que te cases con él. Te donan todo. Se casan. Son felices. Pero pelean. ¿Por qué? Porque hay diferencias básicas. Cuando tú aceptes que hay diferencias básicas, vas a dejar de discutir por tonterías. ¿Ok? Avancemos. Háblenme del tiempo, ¿eh? Háblenme del tiempo. Yo tengo para rato. ¿Sigo? Ya. Vamos a salir, mi amor, a las seis de la tarde. Tenemos que salir a las siete para llegar a tiempo a cenar. Vale, cariño. Él juega. Seis y quince ya se ducha. Él juega. Seis y media ya se seca. Él juega. Seis y cuarenta y cinco ya se plancha. Él juega. Seis y cincuenta y nueve. Voy a vestirme. En un minuto. Vámonos, es tarde. Y ella, ¿qué dice? No estoy lista. Salgo en cinco minutos. ¿Son cinco minutos? No. ¿Vas a renegar por eso, hijo? A partir de ahora, ya no. Porque son diferencias básicas. Pero, pastor, los hombres también son tardones. Sí. Pero no somos tardones en alistarnos. ¿Te acuerdas la diapositiva anterior? Nos vemos regios. No vamos a demorarnos en alistarnos. ¿Sabes cuándo nos demoramos? Cuando estamos jugando. Jorge. ¿Qué pasa? Mariana se está llamando. Dile que en cinco minutos voy. ¿Dejas de jugar en cinco minutos? Le dices a tus patas, cholo, ya me voy, chao. Dejan la pelota ahí. Oye, ven, entra a mi lugar. ¿Así haces? Tú sigues jugando. ¿Cuánto tiempo? Media hora. Media hora, una hora. Así que tú eres igualito. Solo que tus énfasis son diferentes. ¿Estamos? Es como cuando la mujer y el hombre van al baño. Cuando la mujer va al baño es como que va a un callejón del cual quiere salir rápido. Y la mujer por naturaleza es retentiva. Por eso es que, ¿cómo se llama cuando no se mueve el intestino? El estreñimiento es más en mujeres que en hombres. Y entonces ella va al baño. Si el trámite no sale rápido, se levantan y se van. El hombre no. El hombre cuando va al baño agarramos la tablet, el celular, el periódico. Y nos sentamos en el baño y es como que nos aislamos del resto del mundo. Y contestamos correos, contestamos WhatsApp, nos ponemos al día, actualizamos el Facebook. Todo. Y nos demoramos lo que tengamos que demorarnos. ¿Te vas a pelear con tu esposo por eso? No. Ya sabes, ¿ah? Siguiente. El día de un hombre y el día de una mujer. Entonces, tú le dices a tu amiga un chiste y ese día se molesta. Después de un mes le cuentas el mismo chiste y se ríe. Porque, hijo, no es que tu novio está molesta contigo, no está molesta contigo, no te lo tomes a pecho. Está pasando por un momento. Nada más aprende a conversar con una mujer. Si ella en ese momento está esquiva, ¿qué necesita una mujer? De nuevo, dos, tres. Nada más. Si aprendes este detalle, vas a ser feliz. Si de repente tu novia te está picando para que peleen, ríete, ríete. Y te pica para pelear. Es que no se hace así, pues, papito. Tú ríete. Que no te encuentre. A la media hora, a las dos horas, va a estar regia de nuevo. Pero si tú pisas el palito y te peleas, encima vas a tener que pedir perdón. Así que, ríete. Nada más. Ay, pastor, nos presenta como locas. No, no es eso. Estoy enseñándole a los jóvenes a hablar con mujeres. Y chicas, cuando estés en un momento difícil, no te agarres con tu novio, menos con tu esposo. Porque tus papás algún día dormirán. Tus hijos se irán. ¿Con quién te vas a quedar? Con tu marciano favorito. ¿Me dejo entender? Listo. Avancemos, por favor. El día que te cases, todo el working closet lo va a ocupar ella. Y tu ropa, compadre, va a estar en una caja de productos unión. ¿Sabes por qué? ¿Por qué la mujer necesita más ropa? Porque en su software está que tiene que, entre comillas, arreglarse. Porque ella se siente imperfecta. ¿Por qué los hombres tenemos poca ropa? Porque nos vemos regios. Regios. ¿Está bien? Y algunos ya exageramos. Andamos con el polo, con la pretina ya que parece pijama. ¿Verdad? Andamos con la misma zapatilla, dos años, tres años. En la foto del eco, estamos con el mismo polo. Al siguiente año, de nuevo el mismo polo. Al siguiente. ¿Por qué? Porque nos vemos regios. ¿Ya? ¿Se necesitan compensar? Sí. Por eso a una mujer siempre hay que decirle, qué guapa estás, mi amor. Qué linda que eres. Qué belleza. Qué bombón. Qué ricura. Tú eres mi reina, dueña de todo cuanto es mío. Reafirmarla, reafirmarla, reafirmarla. ¿Qué necesita la mujer? Ya, muy bien, pastor. ¿Pero qué necesita el hombre? Soledad. Si tú crees, a ver, hija, ¿cuál es tu día libre perfecto? Ay, salir con mi novio, salir con mi esposo, con mis hijitos, todo el día. ¿Sabes cuál es el día perfecto de tu esposo? No, pastor. ¿Cuál es? Mira, te tengo una mala noticia. En el día perfecto de tu esposo, tú no estás. No lo aceptan, ¿no? Lo que hay en el día perfecto de tu esposo es una pelota, sus amigos y jugar. Nada más. Así que si una vez a la semana le abres la puerta y dejas que salga a la calle, él será feliz. Va a regresar, pero feliz. Mi amor, ven acá, mamita, y díganate mis camas. ¿Ok? Dense cuenta de esos detalles. Pastórico, cuando somos, eso es cuando están casados y cuando están de novios. Por favor, en el comedor, en el desayuno juntos, en el almuerzo juntos, en la cena juntos, todos los días juntos, sábado juntos, juegos sociales, entre ellos nomás. Cuari, cui, cui, cui. Ya abúrrete. Ay, pastor, pero quiero que esté conmigo todo el tiempo. El noviazgo no es una castración social. Tienes que tener tus amigas, ser sus amigos. Así que ya vayan corrigiéndose. Enamoren bonito. Avancemos, por favor. Hijita, te hacen un mal corte de pelo. ¿Qué hacen tus amigas? Te presto una chalina. Te presto una mashumina. Tengo unas extensiones. Ay, vamos al baño y te ayudamos. Todas chicas, emergencia. Todo se va a hacer. Y cuando a uno de nosotros nos hace un mal corte de pelo, ¿qué hacen nuestros amigos? ¡Jorge! ¿Qué pasa, compadre? ¡Ven, mira! No te burles, compadre. No te burles. ¡Ven, mira, compadre! ¡Ven, míralo cómo quedó el Francisco! A ver. Así somos los hombres, pues. Él y ella se casan. Ella viene con un feo corte de pelo. Él la mira, cree que es otro hombre. ¿Y qué hace? Y ella... ¿Me deja entender? Esas diferencias básicas las ubican y las trabajan. Menos discusiones en el matrimonio y en el noviazgo. Así de simple. Avancemos. Los varones, hacemos una cosa a la vez. Las mujeres... A ver. ¡Mi amor! ¡Mi vida, ya llegaste! Sí, mi vida. Ya, mi amor. ¿Dónde estás? En la cocina, lavando. No te preocupes, yo lavo por ti. ¿Cómo? La verdad, yo lavo por ti. Tranquila, déjalo. Deja su maletín, se saca el saco, saca la corbata. Ya está. Y se pone a lavar. Tranquila, mi amor. Confía en mí, yo lavo. Ya, mi amor, gracias por ayudarme. Mi amor, cierra el taño. Estás gastando agua. Ya, mi amor. ¿Qué? Separa los platos a un lado, tazas a un lado, cubiertos a un lado. Ya. Mi amor. ¿Qué? Primero echa el jabón al trapo, mueve bien el trapo, pongo a un lado, mamá. ¿Sabes qué, mi amor? Hazlo tú mejor, ¿ya? ¿Lo ves? Todo yo, todo yo. Nadie me duda, nadie. Pero déjate ayudar. Déjate ayudar. Se quiere ayudar y tú te... Pero no sé, sí, 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 sí. Te lo digo para que sepas hacerlo y nada es mejor. Déjate ayudar. Me aburres. Como dice John Gray, tu hombre de brillante armadura llega con su armadura, saca su espada, va a matar a su dragón a su modo y tú dices, no, con la espada no. Toma una lanza. Ya no es caballero, él le usa espada, tú le das la lanza. No, pues. Déjate ayudar, ¿ok? Avancemos, por favor. Vamos de campamento. Varones, ni se burlen ni se enojen, carguen nomás. ¿Ya? Es software. ¿Está bien? Siguiente. Hablamos. Oye, compadre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Cholito? Chévere. Oye, ¿hiciste el trabajo? Sí. ¿Cuál es la pregunta tres? La, 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 la sesenta y siete. Ya, chau, cuídate. Chau. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Bien. Oye, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Todo bien? ¿Y tu mamá? Chévere. Y todo eso. ¿Qué sabe de julio? Ah, sí. Diez minutos después. Por si acaso desarrollaste la página sesenta y siete. ¿Te vas a molestar cuando tu esposa hable por teléfono? No. Relájate nomás. Es que, pastor, cuando ella habla por teléfono no puede escuchar el programa de radio. Cómprate audífono. ¿Vas a renegar? No. Vas de aquí a Puno. Ella se pasa hablando todo por teléfono. ¿Y tú qué haces? Escucha tu radio en audífonos. Y se acabó. A ella no sé por qué la llaman a cada rato. A ti, nadie. Capacidad comunicativa. Eso es todo. No es que tú eres menos importante. No te sientas así. Avancemos. Ahí está. Ahí está. ¿Sí o no? Los varones no tenemos ningún problema de andar con el mismo par de zapatos. ¿Está bien? Pastor, pero se compra cada rato zapatos. ¿Está bien? Bien, pues déjala. Pero ella tiene como 20 pares. Y ese que se ha comprado no me gusta. Muy bien. ¿No te gusta? No. Cóprale otro, pues. Nada más. Respeta las diferencias. Hijita preciosa, tampoco no seas cruel. Respeta las diferencias. Acompáñame al mall. Vamos. Voy a comprarme zapatos. Vamos. Ayúdame a escoger. Preciosa, ¿qué tipo de visión tenemos los hombres? Telescópicas. ¿Y tú? Panorámica. Él te va a traer tres pares de zapatos. Mira, mi amor, aquí están. Ay, no me gusta ninguno. ¿No te has dado cuenta? Mira, mira, mira. Aquí hay un hilito que le sale. A ver. Aquí, aquí, aquí. Otros, por favor. ¿Sabes qué, mi amor? Nos encontramos en la salida del... En una hora, ¿te parece bien? Ya. Suéltalo, déjalo ir. Él sufre. Déjalo que vaya... A mirar otra cosa. ¿Está bien? Otra cosa. Vas al centro comercial. Están rodeados de gente. ¿Por qué? Tú te ves al espejo. Estoy gordita, ¿no? No hagas esa pregunta. Si te digo que sí, ¿me matas? Si te digo que no, la gente que pasa me va a decir mentiroso. ¿Ok? Así que ya saben. No hagan ese tipo de preguntas. ¿Ya? Avanza, por favor. Y ahí está. ¿Por qué los hombres son tan primitivos? No, no somos primitivos. Somos simples. Y las mujeres son un hermoso puñado de complejidades. ¿De verdad? Mi amor, ¿qué esperas de mí como cónyuge? Ay, mejor dime tú. Bueno, mi amor, yo de ti espero que el día que nos casemos con ropa limpia y blanchada, comida rica y sexo frecuente. ¿Nada más? Sí, nada más. ¿Y tú qué esperas de mí, mi amor? Ah, bueno, yo también unas pocas cosas. ¿Cuáles son? Sale del trabajo a las seis, a las siete estás en la casa. Se acabaron los domingos de pelota. Sales con nosotros y los niños al parque. No me haces un favor en lavar la loza. La vas a lavar todas las veces que llegues a la casa. Cuando yo te diga que por favor arregles una silla, no digo que la arregles cuando te dé la gana. La arreglas ixofacto, en el acto. Momento. Ya. Sí. No, hombre. Tiene una de demandas una mujer y es normal. Pastor, ya me asustó. Porque matrimonio y noviazgo es para gente grande. No es para chiquillos. ¿Ok? Avanza, compadre. Avanza, avanza, avanza. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No puede ser diferente. Si en tu relación hay diferente espiritualidad, mejor termina. Si en tu relación paran peleando y peleando y peleando, mejor termina. Si en tu relación no mantienen plata, no saben ganar plata, no generan dinero, mejor termina. Si en tu relación cuando viene un problema, en lugar de estar juntos, se atacan y se atacan y se atacan, no necesitan terminar. Busquen ayuda para arreglar eso. Si en tu relación cuando ya están casados él no sabe qué hacer en la casa y tú no sabes delegar, no terminen. Busquen ayuda para arreglar eso. Cuando estén casados hay poca o tóxica sexualidad, no necesitan terminar. Hay que arreglar eso con un profesional. ¿Qué más? En la siguiente, poco o nulo amor por tus padres. Él no ama a tus padres. Tú no amas a sus padres. Evalúen su relación. De repente es mejor terminar. Paternidad. No saben criar hijos. No terminen por eso. Busquen ayuda profesional. En estas ocho áreas hay problemas. En las áreas anteriores que nos hemos estado riendo. ¿Por qué nos hemos estado riendo? ¿Por qué aquí no te ríes? ¿Sabes por qué aquí no te ríes? Porque aquí sí son problemas. En las anteriores son diferencias, son dificultades. Por una dificultad no me voy a separar. Pero por un problema puede que se termine la relación de noviazgo. Así que escrito está no despiertes ni hagas velar al amor hasta que el amor quiera. ¿Y cuándo el amor quiere? Cuando acabe la adolescencia. ¿Ok? A nuestros amigos del Facebook gracias por la paciencia. Dios te bendiga. A todos ustedes, gracias. Gracias a la administración de la UPO Pilar. Gracias. 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 Gracias.